¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahora y ahora y por ciento screen to body ratio y mucho más de la vida es la vida me he y 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 para que no hay un laptop de gaming pero me gusta jugar con los juegos me gustan me gustan mucho me gustan mucho que tu me gustan mucho muchas cosas me gustan mucho es ok bro ya ¿no te preguntes? ¿me preguntes algo? ¿me preguntes? ¿qué es? ¿qué es? No, ahora me voy a ir. Ok, bye. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Si hay algo que hay, entonces me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Ok. Ok, bro. Me voy a ir. 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 Ok. Bye, bro. Me voy a ir.